Vamos a dar unos consejos o ayudas técnicas de cómo trabajar un poquito con Classroom, ¿vale? En este vídeo, antes de empezar a verlo, deberías tener creada ya una clase de Classroom. Si no sabes cómo se hace, ya publicaremos un segundo, uno de otros vídeos donde hacer esto. Pero, antes de ver este vídeo, es necesario tener creada una clase de Classroom. Después, lo que vamos a explicar en este vídeo es cómo crear un material, que es un tipo de objeto que nos genera Classroom, y para qué es recomendado. Cómo crear una tarea, que es otro tipo de objeto que utiliza Classroom, y para qué se recomienda. Y trataremos de ver cómo un alumno ve esa tarea y cómo la debe entregar. ¿Vale? Por último, veremos también cómo reutilizar tareas en más de una clase, pero eso es inmediato y no lo he puesto en el índice. Vamos allá. Para ello, tenemos ya creado un curso, en este caso se llama Clases a Distancia. Nos iremos a Trabajo de Clase, no utilizar tablón para publicar ninguna actividad ni nada. Siempre a Trabajo de Clase. Y en el botón Crear tenemos los dos objetos que podemos utilizar, Material y Tarea. ¿Vale? Vamos a empezar por Material. Material es indicado cuando no queremos saber si el alumno... obtener realimentación del alumno, ¿no? Queremos saber si lo ha leído o si no lo ha leído. Simplemente tenemos la certeza de que le queda en su Classroom y lo puede consultar en cualquier momento. ¿Vale? Pero no entrega nada, no devuelve nada, no hay realimentación. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, vamos a poner Materiales, Sesiones, 1, 2 y 3, supongamos. En la descripción, que no hay por qué poner nada, vamos a poner en este... Este, te facilitamos y, por ejemplo, ponemos unos apuntes en PDF. Yo siempre utilizaría PDF en el caso de estar entrenando un material, porque es simplemente para que el alumno lo lea y no lo trabaje. Si queremos el trabajo, deberíamos hacerlo en una tarea. Un vídeo que debes ver. Y una web que debes visitar. Vale. Le vamos a añadir estos tres materiales. Podríamos hacerlo en tres entradas diferentes. Pero así vemos todas las posibilidades en un uso. Antes de seguir, es muy interesante crear temas. Entonces aquí podríamos poner simplemente el tema 1. Como se titule. Tema 2, tema 3, lo que queramos. ¿De acuerdo? Y también podemos hacer actividades personalizadas, pero yo creo que no merece la pena. Entonces, una vez puesto el tema y una descripción de lo que facilitamos en este material, añadimos el material. Y lógicamente vamos a añadir un archivo para el PDF. Ese archivo ya lo tengo en una carpeta, que es este. Lo arrastro. Suelto. Se sube. Y ya tengo añadido el PDF. Ahora voy a añadir un vídeo. Pues lo normal es que ese vídeo esté en YouTube. Vamos a suponer este. Pues simplemente copiamos el enlace. Venimos a la clase. Añadir enlace al material. Pegarlo. Control V. Y añadir enlace. Y por último, por ejemplo, una web a visitar. Pues lo mismo. Imaginemos que es la web del departamento. Copiar. Volvemos a nuestra pestaña con el material que estamos creando. Añadir otra vez un enlace. Y pegar. Veis que también es posible directamente desde YouTube. Incluso buscar videos sobre neumática. Entonces nos aparecen, seleccionamos el que queremos y nos hace el enlace. Pero normalmente tenemos ya seleccionado. Y también nos permite cosas que tengamos colgadas ya en nuestro drive. Insisto que yo creo que es mejor que sean PDFs. No es que no se pueda poner otra cosa. De hecho, si os fijáis aquí, podemos crear una presentación, un dibujo. Podemos crear cualquier cosa. Pero en el caso de materiales, puesto que no vamos a tener la alimentación de alumnos, es más para dar material. Entonces una vez ya tenemos preparado todo el material que queremos comunicarles, simplemente le damos a publicar. Se nos crea el tema 1 que hemos creado. Y allí están los materiales de las sesiones 1 y 2 y 3. Cuando abrimos está todo. Insisto, esto es útil para, como digo aquí, a diferencia de la tarea, en material no vamos a tener realimentación. En el caso que queramos mandarles un trabajo y que los alumnos nos lo devuelvan. ¿De acuerdo? Bien. En ese caso, utilizamos Tarea. Como veis, el interfaz es muy similar. Aquí pondríamos Tareas de la sesión 1. Y aquí vamos a hacer una cosa que puede ser muy habitual. Y es que nosotros les damos una plantilla, ellos se descargan esa plantilla y nos devuelven esa plantilla. Entonces, las instrucciones serían Descarga, Completa y Entrega el Ejercicio. Entonces, si es una plantilla, lo normal es que sea un texto. Muchos tendremos preparados words. Y eso sí que es muy desaconsejable. Y de hecho, incluso creo que no permite hacerlo. Depende un poco del estado de la versión. Es muy interesante hacerlo directamente en un documento de Google. Porque de esta manera podemos hacer... El propio sistema hace una copia para cada alumno. Luego, ahora uno la baja y la puede volver a entregar. Entonces, lo podemos crear directamente aquí. Le damos a crear, Documento. Y lo llamamos, por ejemplo... Ejercicios Sesión 1. Aquí podemos ponerlo lo que queramos. Completa. Con. Haz una relación. Y le ponemos que la haga ahí. ¿Vale? Esto no habría que ponerlo, pero la idea sería que le escribieran ahí. ¿Vale? Bueno. Entonces, lo vamos a quitar. Y si hay más preguntas, pues a... Un resumen del capítulo. ¿De acuerdo? Y le dejamos aquí una orientación del tamaño que tienen que tener las líneas. Aunque esto no es muy bueno, porque cuando empieza a escribir, ya va abajo. Pero bueno. Entonces, les ponemos estas dos preguntas. Sin mucho formato. Sería ideal que le damos más formato. Cuando ya hemos acabado, simplemente cerramos nuestro ejercicio. Es muy interesante que haberle cambiado el nombre y no tienen muchos ejercicios. Entonces, ya ven sin título. Cuando ya hemos acabado, es lo que nos sabéis aquí. Es muy importante la configuración para compartir. Es decir, aquí hay tres tipos de configuración. Si ponemos un Word, probablemente solo nos da dos. ¿Vale? Y la que nos interesa ahora es hacer una copia para cada alumno. ¿De acuerdo? De esta manera, el alumno bajará, pero no me chafará mi documento. Ni me editará mi documento. ¿De acuerdo? Tendré yo la plantilla, por si lo quiero hacer en otro momento, en otro tiempo. Aquí anotamos la puntuación máxima que va a sacar el alumno cuando entregue su trabajo. Si es sin calificar, es que no le vamos a poner nota. Aquí le podemos dar el plazo de entrega. Incluso con la hora. Y aquí, insisto, es conveniente, pues como ya teníamos el tema 1, pues asociarlo a un tema. Entonces, ya tenemos un título de la tarea, instrucciones, documento creado, aunque sea más intitulo le hemos cambiado el nombre, esto se actualizará en cuanto lo guardemos. Documento creado para que los alumnos hagan una copia y seleccionan hacer una copia. Ya estamos en condiciones de crear la tarea. Y ya está la tarea publicada. Y entonces ya tenemos un material, es decir, solo si queremos enviarles información sin realimentación y una tarea para que, al revés, el material es lo de abajo y una tarea para que nos devuelvan un trabajo a partir de una plantilla. Bien, vamos a ver qué ve el alumno. Normalmente no lo sabemos porque nosotros solo tenemos cuenta de profesor, por ejemplo. Entonces, en este caso, ¿qué ve el alumno? Pues aquí hemos abierto la cuenta del alumno que tenemos matriculado aquí. Entonces, en el trabajo de clase ve las dos, el material y la tarea. El material lo puede ver, puede ir a los enlaces, puede descargar el PDF, abrirlo, etcétera, etcétera. Pero no puede hacer nada más, no nos puede informar de lo que habíamos hecho. Mientras que, en la tarea de la sesión 1, si vamos a ver tarea, aquí te dice las instrucciones y aquí ya está el archivo sobre el que va a interactuar. Entonces, él aquí hará la redacción. Vale, ahí pondría lo que fuera. Y aquí pondría lo que fuera. Vale. Cuando ya acabo de responder, el muchacho cierra aquí. Y eso sí, aunque el archivo ya está, ya veis, lo volvemos a abrir y está con su texto. Hasta que no da a entregar, la actividad no está entregada. Porque imaginemos que le hemos dicho, hace este texto y además añade una foto que lo ilustre. Aquí podría añadir otro documento, una presentación, un dibujo, un archivo de su ordenador que fuera una foto, lo que fuera. ¿De acuerdo? O un enlace de una página que te haya recordado, yo que sé. Entonces, podemos añadir varias cosas al entregar. Entonces, hasta que no damos a este botón, esa tarea no está entregada. Le damos a entregar. Y te avisa. ¿Vale? Además, ya te avisa que si entrega ya no puedes tocar, de alguna manera. Así que le damos a entregar. Y ahora vamos a ver qué recibe el profesor. El profesor ahora, en la tarea, ve la tarea, esa es lo que le ha mandado al alumno, no está completada. Pero en el que ha presentado la tarea, ya tiene el archivo con lo que ha presentado ese alumno. Aquí le puede poner la calificación y un comentario privado que solo leerá el alumno. Ojo, porque si ponemos comentario privado y no ponemos calificación, lee el comentario privado antes. Entonces, combina hacer las dos cosas al lado. La calificación se devuelve en cuanto le doy aquí a devolver. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, el comentario privado, insisto, se publica en cuanto lo pongo y la calificación cuando le doy a devolver. No está. Así que, ya más o menos hemos cumplido los dos objetivos de este vídeo, que era cómo crear un material y cómo crear la tarea y cómo ve el alumno. Voy a comentar una cosa más, que es, si tenemos varios grupos, no hace falta volver a crear esa tarea. Porque tengo reutilizar la publicación, entonces aquí me dice las clases donde tengo publicaciones y qué puedo utilizar de cada una. Selecciono, le doy a reutilizar y se vuelve a publicar. ¿Vale? Si tengo, por ejemplo, tercero A, tercero B, tercero C, pues lo hago en cada una de las clases, reutilizo la publicación con algún pequeño matiz. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que esto os clarifique algo. Bueno, pues espero que esto os clarifiquen. Bueno, pues por ejemplo, espero. Bueno. Bueno. Bueno.